Unos 200 civiles han dejado atrás la pesadilla de Homs. Varios grupos de mujeres y niños y más tarde de ancianos han sido evacuados en autobús en la primera de las jornadas que estará abierto el corredor humanitario pactado entre el gobierno y la oposición sirios en las negociaciones de paz de Ginebra. El gobernador de Homs, Talal Al-Bharazi, se muestra satisfecho. Todo se está desarrollando bien. Las dos primeras operaciones han sido un éxito. Los retrasos, como ya he mencionado, se debieron a razones logísticas. Esta es la primera vez en más de un año que han podido llegar autobuses y visitantes al centro de la ciudad. Se cree que entre 3.000 y 4.000 civiles viven en el centro de Homs, que sufre un asedio de las tropas gubernamentales desde hace dos años. Está previsto que este sábado penetre en su interior un convoy de la ONU con ayuda humanitaria con raciones para 500 familias que incluyen alimentos especiales para casos de desnutrición.